Si no la mueves, la tendrá una humanita Amore, amore, amore Amore a la humita Amore, 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 amore Si no la mueves, la tendrá Joder, la madera A ver, la madera Para poder, la madera Joder, la madera Mando, hay que servir mi limbo Quiere esperar Joder, la colita Esta de moda Joder, la colita Es joder ¡Vamos! ¡Vamos de frente! ¡Vamos! 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 ¡Se acabó!